Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Adelante mamá Que no existe eternidad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Echa pa'lante, cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oído una voz que me dice Todo tiene su final Tierra va a temblar Tierra va a temblar